Para que vos veas que nosotras somos primas reales tuyas, tengo la partida del nacimiento de mi papá, que ahora te lo paso a mostrar, y fotos con la tía Agua en el año 92, que vino a la Argentina, y el tío Renat y la tía Rafaela. Por favor, si vos estás escuchando mi mensaje, quiero que te comuniques conmigo, Jorge tiene mi teléfono, por favor, necesito hablar con vos en privado. Si quiero llegar a vos, es porque no quiero que me digan que me cuelgo de la fama ni de Luis Miguel ni de Alejandro. Yo cuando me refiero a las entrevistas, me refiero siempre hacia vos, porque sé que quizás vos sos más sencillo, más humilde que tus hermanos. Así que, por favor, si podés, comunicate conmigo. Y si vos sabés realmente lo que pasó con tu mamá, llámame, porque la persona que está acá en Argentina, créeme que es igual, tiene todas las características. Mi hermana y yo estamos tramitando toda vida legal para hacernos un ADN. Pero obviamente que si vos te comunicás conmigo, sería un anexo más fácil para llegar al ADN. Sergio, como te dije, esta es la partida de nacimiento de mi papá. Nacido en Italia, vivió con la tía Adwa, con tu mamá. Así que acá te paso para lo que veas que somos realmente tu prima. Ahora te paso a mostrar la tía Adwa. Este es mi papá, Ferrucio Basteri. Es hijo de Prieto, de Pedro. Así que, bueno, por favor, si estás escuchando y te interesa la información que te queremos dar, comunicate con nosotras. Por favor. Acá está la tía Carola, la tía Adwa y la tía Lori, que es loredana. Y esta es cuando estábamos en grupo familiar donde vivíamos. Y esta es lo que nos mandó tu mamá para una Navidad en el 84. Así que, bueno, más pruebas que esta. Creo que es suficiente para que nos creas que no somos falsas de primas tuyas.